Y a petición de muchos del video pasado tengo que iniciar con un... Y... Buen en comprables Ya sé que en el video pasado no lo dije, pero no es algo que... Bueno, sí es algo que está planeado, pero en esta ocasión como actué un poco la voz De hecho algunos se dieron cuenta, lo dejé un poco de lado Vamos a iniciar con este tier list de el Apertura 2022 Por cierto, vean la gorra Vean, la gorra es del canal A ver si la puedo mostrar un poquito mejor Es del canal De Tigres Team of the Week En la tienda que, ya saben, es la que les he mostrado en varios videos Sé que es muy caro De hecho, a mí también se me hace muy caro Y es lo único que he comprado de esa tienda, no he comprado nada más También quiero mostrar esto Camisas del canal que yo mandé a hacer Ese es el logo oficial que tenemos actualmente en el canal, el que se ve Y también tenemos del nombre oficial Por un descuido mío, lamentablemente las pedí en tamaño mediano cuando soy tamaño chico Pero bueno, ya sabré cómo utilizarlas Esas no están en el... bueno, están en la página Pero son de otra calidad, creo que más alta Las que tengo actualmente las mandé a pedir con un amigo Y... bueno, son un poco más baratas Así que es simplemente porque me gusta La verdad me gusta el logo del canal Y quería tener algo especial de ese canal De mi canal Ahora sí, vamos a iniciar con el tier list Tengo que decir incomparables Son 41 jugadores los que tenemos actualmente Aquí en este tier list Son muchísimos Así que todavía no sé si lo voy a dividir en dos partes El tier list O lo voy a hacer completo en uno Ya veremos qué tanto tardo Y al final voy a decidir eso Vamos a empezar Pero antes creo que tengo que ponerme mis lentes Porque de verdad lo intenté Y no alcanzo a ver completamente los nombres Y antes de eso también quiero explicar cómo funciona Por si no han visto alguno de los anteriores tier list Que tengo en el canal Del 2021 y del 2022 De clausura 2022 Es muy fácil Tenemos aquí en intocables Jugadores que simplemente no puedes mover de tigres Que tienen que estar Que son inamovibles En sequedad tenemos jugadores que me gustan en el equipo Pero que tampoco son que intocables Indispensables al 100% En préstamos obviamente tenemos jugadores Que yo prestaría a otro equipo Tanto para que agarren minutos Experiencia y regresen a tigres Con un mejor nivel O que los lleguen a comprar también En ventas evidentemente tenemos jugadores Que ya en tigres no tienen cabida Y deberían estar en otro equipo Para eso está en ventas Y está en rojo Y en fichajes Lo que yo creo que debería fichar tigres Para esta apertura 2022 Una vez explicado esto Me pongo los lentes E iniciamos ahora sí Definitivamente con este tier list Por cierto Tengo que decir Que todos los acomodé un poco al azar Así que no es que tenga una preferencia de esto Simplemente es como cayeron Y acá también No se ve Pero tengo a Carlos Vela Que lo puse a un lado Porque vean Aquí está muy acomodadito Y no quería desordenar nada Vamos a empezar por Nico El Diente López Actualmente Nico El Diente López Ya sabemos que pues Tiene ofertas para irse Creo que él se quiere quedar Así que yo lo voy a poner Entre intocables Y se quedan Creo que lo voy a poner En se quedan Está a nada de quedarse En intocables Pero sin embargo Por el último torneo Tampoco creo que sea En intocables Así que se va a quedar aquí El uruguayo delantero Goleador Crack Que sin lugar a duda Tiene un gran futuro en tigres Y por eso se va a quedar Tengo también aquí Una lista de los jugadores Que podrían venir a tigres Que se han escuchado Como rumores En este caso El que tengo aquí primero Es Jordan Caicedo Delantero ecuatoriano Que juega en la liga de Bulgaria Tiene bastante cantidad de goles 22 goles en 18 partidos Por lo que Aunque sí Tiene una gran cantidad de goles Parece que pinta bastante bien Por jugar en una liga De bajo perfil Y como tigres Realmente lo que ocupa No es exactamente Un delantero Voy a ponerlo En En nada Se va a quedar aquí Este Porque pues no lo puedo Prestarnos de tigres Se va a quedar aquí Como está Además lo voy a poner De este lado Va a significar Que no está en el equipo Este No lo pongo como fichaje No Lo voy a poner como en el limbo No lo necesita tigres Y pues evidentemente No es de tigres Así que no lo puedo poner En ninguna otra categoría Vamos a seguir con Sebastián Córdoba El mediocampista Que a veces pienso Que es delantero mexicano De una corta edad 24 años Si no mal recuerdo Tigres no lo ha usado Mucho la verdad En este torneo Y también es en cierta razón Porque no lo ha hecho De muy buena manera Así que yo a Sebastián Córdoba Es que está un poco complicado No sé si ponerlo Entre sequeda O en ventas Porque en préstamo No necesita tigres Prestarlo ¿Para qué lo prestaría? Creo que yo lo pondría En ventas Podría venderlo A un buen precio Y tigres usaría ese dinero Para conseguir a alguien Que le sirva un poco más Así que yo lo voy a poner ahí En ventas Ahora Juan Pablo Otro que está como en el caso De Nico Eliente López Estoy entre Intocables Y se quedan Evidentemente Es un jugador muy bueno Para tigres Pero no sé si llega Al nivel de Intocable Lo voy a poner en Intocable Simple y sencillamente Porque lo que tiene diferente Juan Pablo Vigón A Nico Eliente López Es que creo que Vigón tiene todavía más entrega Tiene más corazón Tiene más garra Y tiene un amor Que ha demostrado Al equipo bastante más Grande y mayor A lo que ha demostrado Nico Eliente López Que también es un crack Pero es ese extra Ese perfil tigre Que tiene Por lo que lo voy a poner En Intocables En este momento Seguimos con Kevin Álvarez Alguien que también suena Para el equipo de tigres Ya sé que todos han dicho Que no se va a hacer Pero de alguna otra forma Lo puse en este tier list Lo voy a poner En Fichajes Creo que si lo buscan A un buen precio Y Pachuca se lo llega A vender a un buen precio Yo lo traería Al equipo de tigres Recordemos que Jesús Dueñas Ya es un poco más grande El Chaka Más o menos también Así que un recambio En ese lateral Estaría bastante bueno Así que lo voy a poner En fichajes Ahí se va a quedar Kevin Álvarez Ya si tigres Lo trae o no lo trae Ese no es asunto mío Es simplemente Mi tier list Seguimos con otro Medio campista En este caso Argentino Guido Pizarro El Eterno Capitano Este es complicado Porque ha jugado Muy buenos partidos Pensaría entre también En Intocables O Se Quedan Es un jugador Bastante bueno La verdad Lo voy a poner En Se Quedan Simple y sencillamente Porque la edad Ya no le ayuda Ya no va a hacerse Más joven Es un crack Sin lugar Es un crack Y creo yo Que se va a retirar En Tigres Pero al nivel De Intocables Tampoco creo Que llegue Guido Pizarro Al menos En nivel de juego Pasamos a un defenso Central Igor Igor Lo voy a poner Lo digo de una vez Lo pondría En ventas Ya sé que dice El último gol Que por él Le habíamos remontado Y todo lo que quieras Pero jugó partidos Bastante malos Y creo que la afición No lo quiere Además De que Dejaría libre Esa plaza de extranjero Que Tigres Podría requerir Para algún otro jugador Y hablando de jugadores Tenemos aquí A Gustavo Gómez Que es central El Palmeiras Un crack completo Y total Bicampeón de la Copa Libertadores Por cierto Yo este obviamente Lo voy a poner En fichajes Creo que Tigres Necesita urgentemente Centrales Y traer este central Ya con la plaza extranjero Libre Que dejaría Igor Sería bastante Bastante bueno Sería un fichaje Bomba Yo creo que Fichaje bomba Que tiene una edad Bastante adecuada Creo que tiene 27 años 28 por ahí Rendirían Tigres Este es un rumor Que sonó hace poco Así que tampoco Descartaría que Tigres Siga buscando Ir por este jugador Seguimos con otro Posible fichaje O rumor Más bien Otro rumor Que es Ignacio Dineno Dineno delantero Actualmente de Pumas Que lo ha hecho Bastante bien en Pumas Pero al igual que Coco Alizo Bueno allá juegan bien Y luego aquí en Tigres No terminan por rendir Yo a Dineno lo veo Muy similar A Coco Alizo Así que yo lo voy a poner En nada No creo que Tigres Necesita Dineno para Tigres Se va a quedar aquí en jugadores Que simplemente no son de Tigres Y tampoco creo que puedan llegar al equipo O no lo necesita el equipo felino Seguimos con Eduardo Tercero Este que acaba de llegar Y va a sonar horrible Esto incomparable Pero yo lo volvería a prestar O sea acaba de llegar Lo entiendo Pero no lo necesita el equipo de Tigres Creo que no lo requiere Va a ser banca de la banca Estoy segurísimo Así que lo voy a poner En que se vuelve a ir Aunque lo acaban de recuperar Que lo vuelvan a prestar A ver quién lo quiere comprar Otro rumor Y este se escuchaba muy fuerte Que iba a ser un intercambio Por Nico El Diente López Es Jorge Sánchez De la América Lateral e Izquierdo Si no mal recuerdo Los rumores sonaban mucho En este caso Yo lo voy a poner En nada también No creo que Tigres Lo requiera Y mucho menos Lo cambiaría por Nico El Diente López Eso sería una completa estafa Yo creo que Tigres Descartaría completamente esa idea Así que lo voy a poner En jugadores que Tigres No requiere Y que no son de Tigres Seguimos con Hugo Ayala A ver Hugo Ayala Es un caso especial Hugo Ayala ya se va a retirar No le falta mucho Un año o dos años Y se va Así que yo lo dejaría En Se Quedan Simplemente por eso Porque pues Que se retire Porque es un histórico de Tigres No le falta mucho Y en Intocables Evidentemente no Porque el nivel de juego No está por Intocables Hugo Ayala creo que ya no va a ver Muchos minutos en esa temporada Así que lo voy a dejar ahí Siguiente jugador Importantísimo Ay este es un crack Nahuel Guzmán Intocables De una No lo pienso Es Intocables Acaba de renovar hasta el 2025 El Patita Al menos dos campeonatos Recuerdo que él los ganó Prácticamente Solo En el torneo Atajando de formas espectaculares Los de penales de la América Esa liguilla de León Impresionante Nahuel Guzmán Este es Intocable Y que se quede Hasta que ya no se pueda mover Aquí en Tigres Patita Por favor Es más firma Hasta el 2040 Patita Te queremos aquí Para entrenador Para lo que sea Tiene una mentalidad increíble Y obviamente las atajadas Son fundamentales El carácter y el perfil Tigre También le sobran Así que en Intocables Sin lugar a duda Y ustedes creo que también van a estar de acuerdo El siguiente es un delandero paraguayo Ya lo conocemos El Cocolizo Carlos González Un jugador que se está hablando muy fuertemente Que se va a ir de Tigres Es casi un hecho que se va a ir O a Cruz Azul O Toluca Creo que se va a ir más a Cruz Azul Es la posibilidad más probable En este caso Yo creo que Tigres No lo va a necesitar Creo que Tigres Ya tiene que deshacerse de este jugador Así que lo voy a poner también En ventas Ya sea por intercambio O porque lo vendan Por dinero evidentemente Pero ya no ocupamos No requerimos a Carlos González Que realmente nunca brilló Y el potencial que prometía Pues nunca lo llegó a demostrar Rafael Carioca Este en Intocable Es un jugador espectacular Tiene una calidad increíble Y cuando no está en la cancha Se nota Tiene la sangre brasileira Así que yo lo voy a poner en Intocable Sin lugar a dudas Carioca igual Firma hasta que tú quieras Pasamos ahora a un delantero Que se rumoreó más en el torneo pasado Pero lo puse aquí porque Igual Este Aunque no ha sonado mucho para ti Tigres últimamente Creo que se quedó mucho la idea De que Batshuaghi Podría llegar a Tigres Jugador que no sé Si en este momento Siga en Chelsea O se haya cambiado a otra liga La verdad que ya ni me acuerdo Este lo voy a poner en nada Igual No creo que Tigres lo requiera Y como no es de Tigres Evidentemente No lo puedo poner En ninguna otra categoría El siguiente Es el Chaka Rodríguez El lateral derecho Que para mí es un crack De verdad Roberto Carlos mexicano Si agarra nivel Si agarra nivel Perfectamente se podría posicionar En Intocable Sin embargo En este momento Realmente El Chaka ya no está rindiendo Pero creo yo Que es importante Tener un recambio Bastante bueno En esa lateral Así que voy a dejar En sequera El Chaka Es un gran jugador Evidentemente Si llega al nivel Que lo conocíamos La rompe Es un crack Roberto Carlos mexicano Eras de mis jugadores Favoritos aquí en Tigres Y aunque no estás rindiendo También yo confío Todavía en tu calidad El siguiente Es Néstor Araujo Rumor que sonó fuertemente Para Tigres y para América Bueno Este Les digo Creo que no No es necesario Creo que es más o menos Como un Diego Reyes Es un poco lento No creo que vaya a ser mucho Aquí en Tigres Así que igual Se va a quedar En nada En el limbo Como estos otros jugadores Que evidentemente No son de Tigres Pasamos ahora A Luis Quiñones Luis Quiñones Que realmente tengo mis dudas Porque de repente Juega a un nivel Tan bueno Que podría ponerlo En intocable A veces juegan un nivel Que apenas Si llega Se queda Y en otras ocasiones Me gustaría venderlo Así que este jugador Me va a costar Porque no sé En qué categoría Ponerlo Yo estoy entre ventas Y se quedan Por lo que hizo En el último torneo En asistencias Creo que es importante Que haya alguien Que pueda mandar centros Y que tenga gran velocidad Luis Quiñones Es el único Que tiene estas cualidades Así que lo voy a poner En se quedan Simplemente por eso Porque de repente Juega muy bien Y a veces por su velocidad Crea oportunidades Y hasta goles Llega a meter A continuación Tenemos a Nacho Rivero Jugador del Cruz Azul Que creo que es mediocampista Este sonaba fuertemente Como un rumor De intercambio Por Carlos González Que hasta el momento Y todavía la posibilidad Está abierta Así que yo no dudo De ninguna manera Que este puede llegar Al equipo de Tigres Pero sin embargo Como no veo que tenga Nada que ofrecer Espectacular Yo no lo voy a poner En nada Lo voy a poner igual aquí No creo que en Tigres Lo ocupe No creo que vaya a entregar Nada diferente A lo que tenemos Actualmente en Tigres Es que vean Por ejemplo Tenemos a Juan Pablo Bigón Tenemos a Carioca Y a Pizarro Creo que esos jugadores No los van a mover De ningún momento Y evidentemente Pues no tendría cabida Este jugador Así que para qué Tenerlo en la banca Todo el tiempo Más abajo Tenemos ahora A Diego Reyes Diego Reyes Creo que tiene que irse De Tigres Creo que ya hizo Lo que tenía que hacer Aquí en la U Nunca rindió Tampoco de una manera Espectacular Me gustaba muchísimo Más lo que hacía Carlos Salcedo Es una pena Porque de repente Anotaba buenos goles De cabeza Pero pues Es que no lo podemos Tener aquí de Oquis Y realmente No ha demostrado nada Es muy lento Defiende muy mal Y ya la afición de Tigres Creo que está cansada De este jugador Así que en ventas Esperemos que pueda salir Ya de este equipo Porque ya no está entregando más Y la relación Creo que se está volviendo Un poco tóxica Porque la afición No lo quiere Y aunque tal vez Si quiera Tigres Pues no le está aportando Absolutamente nada Y bueno Incomparables Al final tuve que dividir El video en dos partes Porque estaba demasiado largo Así que espero que les haya gustado Esta primera parte Y esperen en próximos días Lo que queda del video No olviden darle like Comentar Suscribirse Compartir Y como siempre Nos vemos en un próximo video Bye